Ella ya no es la víctima, ahora es la victimaria Tiene guillet de malas, como tú he visto varias Le gusta hacer posiciones imaginarias Pero dice que está la encuentre en la primaria Y no se prostituye, pero se suelta si pagan Y si prende no se apaga, las botellas no se acaban, baby Y las mujeres como tú sé que son caras, pero La bellaquera es la que nunca nos separa Ella no quiere mentira, por eso mentira Y lo nuestro no es piri, cuando tú me escribas